La periodista y escritora argentina-nicaragüense Gabriela Seltzer presentó esta semana en Costa Rica su nuevo libro titulado Crónicas de Abril, con los personajes y las historias de los principales eventos que han marcado cinco años de la rebelión y a los que dio cobertura como reportera de medios internacionales en Nicaragua. Seltzer es autora de Banderas y Harapos, las memorias que reúne sus vivencias como educadora durante la Cruzada Nacional de Alfabetización y como periodista corresponsal de la guerra en la década de los 80. En esta entrevista le preguntamos si existe un paralelismo entre la cobertura de aquella guerra civil y la rebelión ciudadana del 2018, cómo le contó al mundo lo que ocurría en el país hace cinco años y cuál es la verdad sobre la rebelión de Abril como titula su libro y esto fue lo que nos dijo. Gabriela, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué relatan las crónicas de Abril y cuál es tu papel como periodista? ¿Sos reportera, testigo, protagonista? Porque también escribís en primera persona. El libro recoge los principales momentos de la crisis de Abril desde el estallido de las protestas todo el año 2018, 2019 e incluso hasta el día de hoy. Efectivamente es un testimonio, está narrado en primera persona por un lado como periodista, como testigo y finalmente también como víctima porque los periodistas nos convertimos, pasamos de ser reporteros, documentalistas, observadores a ser también víctimas de todo lo que sucedió en Nicaragua y de la represión estatal desde el momento en que estamos más de 200 periodistas en el exilio actualmente. El título del libro dice La verdad sobre la rebelión en 2018 en Nicaragua. ¿Cuál es la verdad? La verdad son los hechos que nosotros mismos presenciamos, que documentamos. La verdad son los paramilitares disparando a la gente indefensa. Es la policía utilizando armas de reglamento incluso del ejército durante la represión. La verdad es el gobierno sin responder las demandas de justicia de la gente. Frente a toda la narrativa oficial del supuesto fallido golpe de Estado, la verdad está justamente en los hechos que nosotros vimos y documentamos. ¿Este es el relato de 2018 o de los cinco años de la rebelión de Abril? Trata de ser el relato de los cinco años, o sea, no abarca absolutamente todas las cosas que pasaron. Seguramente hay episodios que no han sido contados, pero he tratado de llevar una secuencia cronológica y a la vez rigurosa de los principales momentos, como te decía, de los principales episodios que ocurrieron hasta la actualidad, porque el libro cierra con la salida de los 222 presos políticos que fueron escarcelados y desterrados de Nicaragua. Al inicio del libro reconoces que nadie esperaba en ese momento un estallido social en 2018. En ese momento, ¿qué te propusiste vos como periodista? ¿Qué te propusiste contar como reportera? ¿Y cómo viviste el desarrollo de esos acontecimientos que narras ahora en este libro? Yo he trabajado desde los últimos años para medios internacionales y, por lo tanto, como periodista de agencia de noticias, por ejemplo, uno tiene que guardar la distancia al momento de escribir una nota. Independientemente de lo que uno piense y uno opine sobre una situación, siempre hay que dar los dos lados de la moneda, hacer hablar a todas las personas en una historia. Sin embargo, uno como periodista también tiene sentimientos, tiene rabia, tiene depresión, tiene terror, miedo. Entonces, yo traté en el libro también de incorporar esos momentos que yo le llamo las emociones, que son relatos cortos que se entrecruzan o entrelazan con los textos más largos, que se llaman, por ejemplo, el terror, la noche, delirios, la esperanza, que son las emociones que uno vivía como periodista y como persona, no como nicaragüense que sufrió y fue testigo de todo lo que ocurrió. En diferentes episodios mencionas personajes memorables como doña Coquito, la abuela que vendía agua, que regalaba agua a los manifestantes, don Alex Manegas, el maratonista, doña Flor Ramírez, la bailarina del huipil, el comandante Caperucita. ¿Qué otros rostros de la rebelión cívica de abril nos presentan estas crónicas de abril? Están sobre todo las madres de los jóvenes asesinados, las madres del movimiento Madres de Abril, AMA. Me tocó trabajar de cerca también como editora de las semblanzas del Museo de la Memoria, de las semblanzas de los más de 70 muchachos asesinados. Eso me conmovió muchísimo porque tuve de cerca el testimonio vivo de los familiares. En varias oportunidades coincidí con la mamá de Alvarito, con doña Lisset, con el papá de Alvarito, cuya muerte me dolió muchísimo hace poco, en febrero. De manera que son los rostros que uno como periodista siempre buscaba entrevistar y también se los encontraba en las marchas, los padres de Taylor Lorío, el niño asesinado también de un balazo. El libro trata de recoger la historia a través de los personajes que yo entrevistaba, pero también incorpora historias de otras personas que escribían testimonios en Facebook, por ejemplo, y a quienes yo les pedí autorización para citar esos textos, que me parecieron muy hermosos. Por ejemplo, un texto de Olga Valles sobre los días que estuvo presa. Hay textos de familiares de la mamá de Chema Campos, un muchacho que murió asesinado en Ginotepe cuando la operación limpieza y la señora escribía en Facebook. Hay distintas historias de personas que tuvieron un rol de una u otra manera en las protestas y en lo que sigo después. Las demandas de justicia, por ejemplo, no solo de los familiares, sino también de los organismos de derechos humanos, de Duña Vilma Núñez por parte del CENIC, del colectivo de derechos humanos ahora en el exilio, Nicaragua Nunca Más, y de la gente que sigue en Nicaragua resistiendo en silencio y que sigue pidiendo justicia. También contás que en una de tus coberturas, en una de las barricadas en Carazo, te hizo recordar aquellos años cuando fuiste reportera de guerra en la década de los 80. ¿Existe algún paralelismo de aquellos años en los que fuiste corresponsal de guerra y ahora en tu cobertura en abril donde no había una guerra? Era muy diferente. Yo creo que el elemento, el hilo conductor siempre es la valentía del pueblo de Nicaragua en los diferentes momentos o tragedias que le ha tocado vivir. Sin embargo, siento que sí, fueron dos momentos distintos porque en aquel momento había una guerra de un ejército, el ejército sandinista contra el ejército de la Contra y en este caso no era una guerra, era una represión de todo el aparato del estado de Nicaragua en función de revertir las protestas y de masacrar a la gente que estaba protestando. Ya decías que la mayoría de las notas, reportajes, crónicas que escribiste y que son parte también de este libro lo hiciste para medios internacionales. Has colaborado con, por ejemplo, para el Clarín de Argentina, Dolce Vélez, Associated Press, La Jornada en México. Pero decías también que a veces había una diferencia entre la cobertura internacional y la cobertura nacional. ¿Cuáles son esas diferencias? El enfoque sobre todo es el distinto, o la manera de plantear la noticia. Yo recuerdo desde que comencé a trabajar con agencias internacionales hace muchos años, me decían mis jefes, por ejemplo, en la agencia France Press, donde trabajé en México, aquí la ideología se queda en la puerta del elevador y no puede mostrarse en ningún momento lo que el periodista está sintiendo o está pensando. La nota tiene que tener un balance. Eso, bueno, es discutible, porque si uno lee también los despachos no siempre están balanceados. Ves, por ejemplo, los de prensa latina, de Cuba o de RT, de Rusia, y en ningún momento hay un balance, como tampoco lo hay a veces en otros medios internacionales. Creo que el balance está en darle voz a la gente para que hable de una u otra manera, pero sí pienso que el periodista tiene siempre una posición, no es neutral, sino que tiene que ceñirse a los hechos y ser veraz, ser objetivo, pero neutral es muy difícil que sea. En los últimos episodios del libro también mencionabas las noches de los cuchillos largos, las redadas en contra de los opositores en 2021 y también la excarcelación y el destierro de los 222 presos políticos. Sí, el 9 de febrero, exactamente. Sí, eso me tocó ya vivirlo a mí en México, donde me encuentro desde hace más de un año. Fue una, bueno, como todos los periodistas lo vimos, desde la noche anterior al 9, el 8 de febrero, se rumoraba que había movimiento en las cárceles, no se sabía qué iban a hacer con los presos políticos. Yo creo que pocos dormimos esa noche esperando la noticia y finalmente pues la sorpresa que como yo lo titulo en el libro, Agridulce Libertad, fue eso, ¿no? O sea, fue por un lado la alegría de saber que estaban siendo escarcelados, pero luego vino el darnos cuenta de que era un destierro, que los estaban expulsando de su propio país, quitándole su nacionalidad y condenándolos a vivir fuera, ¿no? Todo lo que vos contás en este libro, el régimen ha insistido en deslegitimarlo, en borrar la memoria de abril. ¿Cómo desearías o cómo te gustaría, cómo querés cerrar el último capítulo de Crónicas de Abril? ¿Cómo crees que sea? ¿Cómo esperas que sea? Esperaría que sea, como lo cuento en el último capítulo, a partir de mi amiga que guarda los zapatos con los que cruzó la frontera para, o sea, Costa Rica los guarda para regresar por la misma vereda a Nicaragua, ¿no? Yo creo que el día más feliz para todos será cuando podamos volver y cuando comencemos a trabajar por una Nicaragua realmente libre. En ese último capítulo que mencionas, reseñabas básicamente el dolor del exilio, pero también la esperanza del retorno. También hablas en el libro de tu exilio en México. ¿Por qué te exiliaste? Este es mi segundo exilio en México. El primero fue cuando tenía 15 años. Mi papá, Gregorio Seltzer, fue perseguido en Argentina por ser un periodista independiente y crítico, y un periodista, sobre todo, crítico frente a una dictadura. Nuevamente me toca volver a México, también de alguna manera desterrada por una dictadura, porque a mí me quitaron el pasaporte para impedirme salir cuando venía a visitar a mi hija. Ya tuve que salir de todas maneras, gracias a que había renovado mi pasaporte argentino, el cual tengo por origen, porque nací en Argentina, lo había renovado en 2018, y gracias a eso pude salir unos días después, pero siempre con el dolor y la rabia de no haberme querido ir. O sea, te están expulsando del país. Gabriela, ¿dónde estará disponible tu libro Crónicas de Abril y las personas que quieran adquirirlo, cómo pueden hacerlo? Bueno, el libro actualmente se acaba de imprimir en México. Yo traje a Costa Rica algunos ejemplares para ofrecer durante las presentaciones. Ya hemos tenido dos y la próxima es este viernes 21 a las 5 de la tarde en la Universidad de Costa Rica. Me va a acompañar en la presentación Carlos Fernando Chamorro, va a llegar Luis Enrique Mejía Godoy con canciones, así que quería invitarlos. Y a partir de mayo el libro ya va a estar disponible en Amazon en los dos formatos. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.